Recorro es un recorrido. En ese trayecto hacia los verbos, que levitando en azar se engarzan, y en sus hilos mis alas catalizan y enlazan la escritura. Camino hacia el recinto en que hechos aire, desnacen de su esencia, mientras yo apenas soy presencia y desconozco los signos convenidos. Me deslizo a lo hondo, buceando, en busca de la espuma, el burbujeo, en busca del bullicio donde hierven, y observo, con los párpados cerrados, cómo pulsan mis células de nieve, y cabalgan, curiosas, las palabras, a lomos de pegasos que se besan. Me traslado sin brújula y a tientas, con los brazos tendidos, como el ciego que palpa hasta topar con lo seguro, y se mece y se cobija en la música del esférico vientre de su madre. Sargazos en el cuerpo, claustro materno, sedas, lamidos, sargazos de infancia, limbo. Ingravidez de luna, artería umbilical sin sed de soluciones, letargo de ignorancia. Pulsión que nos persigue rabiando hasta la muerte, que fuimos extindidos, y por eso tus brazos, tus brazos, los abrazos, las olas, los sargazos, tu sexo donde apago mis vaivenes, donde por fin se esfuma mi conciencia. Un ámbito de síntesis, espacio en que sacudo mis membranas porosas y el perfume de mis humores flota en lo sagrado, ancestro que se incrusta en nuestros átomos, aroma que en el aire es innombrable.